La Alcaldía de Medellín reveló hoy dolorosas cifras sobre explotación infantil en la ciudad. Escuchen esta cifra, de cada 100 niños, 7 tienen que trabajar. El informe pone en evidencia además los puntos críticos donde los menores son obligados a cumplir con las labores de los mayores. Así es, las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para que denuncien estos casos y recordaron que la línea 123 no es solamente para denunciar emergencias. Medellín tiene hoy unos 540 mil niños, de ellos cerca de 38 mil tienen que trabajar para sobrevivir, para apoyar a sus familias o incluso muchos para no convertirse en objetivo militar de las bandas criminales. De cada 100 niños, 7 tienen algún tipo de actividad laboral. Cuando hablamos de algún tipo de actividad laboral nos estamos refiriendo al niño que está en una plaza de mercado, llevando mercados, al niño que está en unos semáforos ejerciendo una venta de algún tipo de chicle, por ejemplo dulce o subiéndose a un bus, o la niña o el niño que está en una casa, inclusive haciendo oficios domésticos, pero oficios domésticos que no están acorde a su edad. La más innovadora tiene puntos identificados como críticos de trabajo infantil. La plaza minorista y la carrera Bolívar en el centro son grandes escenarios de la explotación a los más pequeños. Digamos que el parque Lleras o en los parques donde hay actividad comercial va muy amarrado el tema de la actividad también de explotación de niños en el tema laboral. Las preocupantes cifras sobre trabajo infantil en Medellín se disparan por épocas del año. La llegada de indígenas desde las zonas rurales aumenta los casos. Nos hemos encontrado que en épocas del año llegan a la ciudad y los adultos se sientan en las aceras, en la sombra, mientras los niños corren peligro entre los carros. Ahí hay unas situaciones más que de explotación por trabajo, lo que están haciendo es ejerciendo la mendicidad. Sobre la silenciosa actividad de explotación sexual infantil, las autoridades de Medellín no tienen cifras. Sin embargo, algunas investigaciones de organizaciones no gubernamentales dan cuenta de un aterrador mercado cuyas víctimas aumentan con la llegada de cada noche.